Soy Eduardo Andrés Grisales López, alcalde del municipio de Chinchiná. Hoy me encuentro con Dulfain Tolo, coordinador de juntas de acción comunal del municipio de Chinchiná y con el ingeniero Germán Bernal, de la oficina de planeación e infraestructura. Estamos recorriendo las veredas que se han beneficiado con el material que nos donó Autopistas del Café. Un paraje con un alto potencial turístico que queremos fortalecer durante nuestra administración. Hoy me encuentro en la casa de Doña Luz Estela Ríos, un habitante de acá de la vereda que tiene una hermosa casa. Una casa típica de nuestro sector rural chinchinense. Excelente, excelente, alcalde. De verdad, hacía muchísimo tiempo no se veía un arreglo como este acá en nuestra vereda. El turismo, podemos salir más tranquilos a Chinchiná a traer nuestros productos y sí se va a ver más gente, más turismo. Así es, Doña Luz Estela, eso es lo que queremos fortalecer en el sector rural de nuestro municipio. Traer turistas, ahora con la reactivación económica que queremos, ahora cuando pase esta pandemia, esperamos que mucha gente venga a nuestras veredas, a nuestras fincas cafeteras y podamos dar a conocer a Chinchiná como un destino turístico fascinante. Están quedando muy buenas, porque ya era justo, hacía muchos días, las teníamos regulares y nos beneficia mejor para el transporte. Un desplazamiento mejor, mejor para el vehículo, para el usuario. Y muchas gracias a la gobernación de Caldas, a la alcaldía de Chinchiná. Bueno, la verdad que está sacando más, muy chévere, muy bueno hasta ahora. Muchas gracias a la alcalde y a la gobernación de Caldas por estar aquí haciendo. Este trabajo que estamos viendo acá, este afirmado que se está aplicando, se logró gracias al aporte muy generoso de algunos vecinos de la comunidad del Alto de la Mina y otros tantos de la parte de Naranjal. Por esa razón, el trabajo está quedando muy bueno. Estamos muy satisfechos, hacía días que no veíamos una obra de esta magnitud, ya que este es el único ramal que tenemos para movilizarnos hacia Chinchiná y Manizales. Estamos recuperando la banca, estamos rayando y haciéndole mantenimiento preventivo a la vía. Estamos echando afirmado, estamos basureando. Esta vía entre el Alto de la Mina y la Quiebra le sacamos más de 100 viajes de basura. Muchas gracias al equipo de Envías, al doctor Luis Alberto Giraldo, secretario de Infraestructura del Departamento, a nuestro gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, a la comunidad de las veredas del municipio de Chinchiná que ha venido vinculándose con la arrocería, con el mantenimiento de la vía e incluso aportando material. Y lógicamente a la alcaldía de Chinchiná que también se hace presente, trabajando en equipo de la mano de la gobernación de Caldas para mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos chinchinenses.